a medir con regla hoy vamos a utilizar esa regla que tenés en tu cartuchera y vamos a aprender a medir vamos a colocar la regla derechita y vas a buscar el número 0 que es donde empieza para poder medir la vas a apoyar en una de las bases de tu cuaderno donde empieza el cuaderno y vas a poner el 0 y vas a contar hasta qué número llega ves ahí marca que el 15 del 0 al 15 o sea que este cuaderno que tengo yo mide 15 centímetros después vas a agarrar tu cuaderno y vas a poner hoy es martes 13 de octubre de título medimos con regla y debajo vas a dibujar a tu cuaderno y vas a poner cuánto mide el mío media 15 centímetros por ahí el tuyo es un poco más grande y vas a poner los centímetros que medía acá mira se me ocurrió medir un paquete de galletitas apoyo el 0 donde empieza y llega a 5 centímetros dibujo el paquete y lo pongo en la hoja 5 cm que significa centímetros acá se me ocurrió medir las acuarelas que tenía yo acá pongo la regla derechita empieza con el 0 y mira donde llega al 99 centímetros dibujo las acuarelas y le pongo 9 centímetros ahora vos vas a buscar en casa qué cosas tenés para medir y me las vas a mostrar te animas